Muchas, muchas gracias. Desde aquí el saludo a los que yo puedo llamar mis colegas, porque tal vez lo que más he realizado en la vida religiosa es precisamente la docencia en distintas formas. En buena parte en la universidad, pero si lo pensamos bien, la labor del sacerdote muchas veces se parece a la del docente. Una buena humilía debe dejar una enseñanza, una buena consejería debe dejar una enseñanza, y así sucesivamente. De manera que le doy gracias a Dios por este encuentro. ¿Qué vamos a compartir el día de hoy? Si nosotros miramos, la labor del docente tiene abundancia y tiene escasez. Las dos cosas. Por ejemplo, hoy vivimos una abundancia, casi una sobreabundancia de información. Cualquier tema que tomemos, estamos desbordados de información. Basta mencionar Wikipedia, que no es ni lo único ni lo último, pero por dar una idea del océano de información que tenemos. Alguien decía, cualquiera de nosotros tiene en la punta de sus dedos más información que la que tuvo ninguno de los grandes sabios del pasado. En ese sentido, nosotros somos privilegiados. ¿En qué otra cosa somos abundantes? Somos abundantes también en términos de recursos metodológicos. Para quien tiene el tiempo, que precisamente es una de las escaseces. Para quien tiene el tiempo, hay recursos gratuitos, hablando de internet. Hay recursos gratuitos para trabajar en clave de podcast, para hacer foros, para hacer listas de correo, para hacer videos, para hacer juegos. Por ejemplo, yo estuve durante un tiempo suscrito a una lista de correo que estaba dedicada únicamente a recursos para docentes. Todos los días llegaban 10 o 12 posibilidades distintas de trabajo en un aula. Por supuesto, abrumado por tanta posibilidad, finalmente me salí de esa lista, porque no podía poner en práctica ni el 1% de todas las propuestas metodológicas que allí aparecían. Entonces, como docentes, tenemos una sobreabundancia de información y tenemos una sobreabundancia de metodología, posibilidades metodológicas. Pero en cambio hay otras cosas en las que a veces nos sentimos escasos. Por ejemplo, nos sentimos escasos en términos de tiempo. Muchas cosas que quisiéramos hacer no alcanzamos. Además, hay un tema muy interesante, como para una mesa redonda, como para una discusión. Hay un tema muy interesante y es cuánto se va en planeación y cuánto se va en aquello de llevar un registro de lo que hiciste. Muchas veces sirve como una especie de mecanismo de control por parte de las instituciones o de otras instancias. Y uno se pone a pensar que si uno tuviera, habrá quien lo haga, no? Si uno tuviera que llenar juiciosamente todos los sílabos, los cronogramas, las bibliografías, las evaluaciones, los perfiles de cada estudiante, realmente uno no tendría vida, no podría hacer otra cosa. Y debo decir que en el caso de este servidor, mis grupos suelen ser más bien pequeños. Yo estoy en el área de la filosofía y la teología y los grupos son más bien pequeños. Pero pensemos lo que vive un profesor de secundaria, al cual se le pide que haga una planeación exhaustiva casi al minuto de lo que va a presentar en la clase y luego un reporte de lo que hizo en la clase y luego un reporte de cada estudiante y en qué subió y en qué bajó en su desempeño. Esa es una discusión interesante. Si la parte administrativa del proceso enseñanza-aprendizaje, no se está comiendo lo mejor de nuestro tiempo y de nuestras fuerzas. Pero el hecho concreto es que nos quedamos cortos de tiempo. Otra cosa en la que a veces nos sentimos escasos es en motivación. La labor del docente es una labor que implica muchos sacrificios, implica muchas renuncias, entre otras cosas, porque un buen docente no está pensando en el próximo examen o como dicen ahora el próximo corte. El buen docente está pensando en sembrar para la vida de esos estudiantes. Y si va a sembrar para la vida, el fruto no se ve inmediatamente. Todo proceso de agricultura, eso lo sabemos muy bien, funciona en clave de paciencia y de tiempo. Sabemos esas historias emocionantes, inspiradoras, como lo que sucede con el bambú. El bambú requiere años de crecimiento antes de empezar a ser una planta útil. Pues el ser humano requiere años de crecimiento antes de que se vean frutos. Lo que tú estás enseñando en clave de civismo o en clave de amor a la ciencia o en clave de lengua española o de otros idiomas, dará su fruto muchas veces pasados muchos años. Y por eso, un docente tiene varias veces la experiencia de entregar, sembrar y no ver muy pronto ese fruto. Habrá ocasiones en que no lo verá. Habrá ocasiones en que, poniéndolo un poco dramático, sobre su tumba, dirán, oh, qué buen docente fue, qué buena pues esa profesora, maravillosa persona, ah, qué, y cuánta paciencia nos tuvo. Y ya el otro reposando en la tumba, o la otra. Entonces, hermanos, a veces la motivación se nos acaba. Entonces, nos falta a veces escasez, tenemos escasez de tiempo, tenemos escasez de motivación a veces. Y otras veces necesitamos algo que se parece a la metodología, pero que no es metodología. Hay un escrito que ha dado muchas vueltas en internet, en el que se dice precisamente eso. Los grandes maestros inspiran. Es notable que uno puede transmitir unos datos, uno puede transmitir unos conocimientos, uno puede transmitir una problemática, y es mejor transmitir conocimiento que simples datos, es mejor transmitir una problemática que pone a la gente a pensar, que un simple conocimiento que solamente se memoriza. Pero, dice este escrito, los grandes maestros inspiran. Llegar a inspirar. Y a veces, nosotros mismos, que por vocación estamos llamados a inspirar a otros, nos sentimos cortos de inspiración también. Y en ese punto es donde me voy a centrar para los minutos que siguen, en lo que significa inspiración, y en lo que significa ser inspirados, y poder inspirar a otros. Empecemos por la etimología. Inspirar significa, literalmente, poner un espíritu adentro. Dar una fuerza espiritual adentro. Inspirare. Dar una fuerza adentro. Y esa fuerza, ese espíritu adentro, ¿qué significa? Tratemos de precisarlo un poco más. Mientras estoy hablando, trate usted de recordar a alguna persona, quizás de su propio campo de conocimiento, quizás de otro campo, una persona que usted diga es una inspiración. La inspiración, nos damos cuenta inmediatamente, tiene una clave de novedad. La persona que repite siempre lo mismo, la persona que está anclada o esclavizada a la rutina, indudablemente no es una inspiración. Tiene que haber una novedad. Pero lo maravilloso de una verdadera inspiración no es simplemente que me da un conocimiento nuevo. Es que me da una nueva manera de ver las cosas y me da una manera nueva de preguntar, de modo que yo mismo siento que ha empezado una etapa, una realidad nueva en mí. La inspiración tiene mucho que ver con la novedad, pero repito, no con cualquier novedad, sino más bien con esta que estoy nombrando. Es decir, es el que me hace ver de una manera nueva, me da una mirada nueva, me da unas preguntas nuevas que yo no me había hecho y me da también, por eso mismo, la oportunidad de ser yo una persona distinta. Por supuesto, llegar a este nivel, al nivel de inspirar en nosotros el deseo de ser mejores personas, personas diferentes, yo creo que ese es el posgrado del posgrado. En la docencia, ese es un gran éxito. Y hay personas así. Hay personas que nos hablan y nos dan las tres cosas, las tres novedades, las quiero subrayar, nos dan una mirada nueva, yo no había enfocado jamás las cosas de ese modo, nos dan preguntas nuevas, nunca se me había ocurrido ese problema, y porque nos dan una mirada nueva y nos dan preguntas nuevas, nos invitan a ser otras personas, a ser nuevas personas. Ahí está, por lo menos en una de muchas versiones, ahí está la clave de la inspiración. Entonces, un docente que inspira, es una persona que te da un ángulo diferente para ver las cosas, que te muestra preguntas que no se te habían ocurrido, pero que resultan tremendamente relevantes, y que además te invita a que tengas un cambio tú, a que tú mismo tomes una actitud diferente. es ahí donde aparece el verdadero maestro que inspira. Por supuesto, la persona que tiene este don, tiene una combinación de dones naturales y adquiridos, tiene una combinación de una vocación, es algo que le sale de dentro, y también una preparación, una formación. pero el resultado de todo ello es absolutamente fascinante. Como mi preparación antes de entrar en la comunidad tuvo que ver sobre todo con el campo de la ciencia, yo quiero mencionar un par de personajes bastante conocidos en el mundo de la ciencia, por lo menos en el mundo de la física, personajes que tenían esa capacidad de inspirar. En la física se recuerda mucho a un premio Nobel norteamericano, un hombre llamado Richard Feynman. Richard Feynman. Es el ejemplo de un maestro que inspira. en los años sesentas, hace unos cincuenta años, él ofreció unas conferencias de física. Todavía en nuestra época se siguen presentando algunos videos, los pocos que hay, y sobre todo la transcripción de esas conferencias absolutamente magistrales. ¿Qué era la novedad que tenía este hombre? pues que él llevaba los problemas a una perspectiva completamente diferente, completamente distinta. Por ejemplo, empezar a derivar toda la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein a partir de un problema de observadores que se mueven y de la necesidad de una velocidad única límite en el universo y a partir de ahí deducir las ecuaciones hasta llegar a energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Ese enfoque absolutamente novedoso hizo que muchas personas sintieran realmente ganas de decir oiga, yo quiero ser como él, yo quisiera ser como él. ¿Qué tiene esa palabra? Es solamente un ejemplo. Otro ejemplo distinto ya de mi época de docente y de mi época de religioso está indudablemente en un hombre como Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un hombre que abordó muchísimos temas y muchísimos problemas de una manera novedosa. Por ejemplo, conectando los siete dones del Espíritu en contraposición a los siete pecados capitales a las ocho bienaventuranzas y a las siete virtudes básicas del cristiano. A él se le ocurrió una manera de ligar todo eso. En la obra cumbre de Santo Tomás en la Suma Teológica en la segunda parte de la segunda parte de la Suma Teológica está este desarrollo las siete virtudes fundamentales del cristiano cuatro humanas y tres teologales las bienaventuranzas los dones del Espíritu Santo los pecados capitales todo eso aparece enlazado de una manera que no se le había ocurrido a nadie. Tomás de Aquino generación tras generación sigue inspirando a distintos maestros. modestamente digo es una inspiración para mí. Bueno si tenemos a ver qué tenemos hasta ahora qué es lo que hemos dicho hasta ahora hemos dicho que en nuestra época nosotros los docentes tenemos por una parte abundancia y por otra parte escasez abundancia de qué abundancia de información y abundancia de metodologías escasez de qué escasez de tiempo a veces escasez de motivación y a veces escasez de inspiración que se parece mucho a motivación a metodología y a otras cosas luego hemos tratado de dar una definición de inspiración como aquello que realiza una persona cuando nos enseña a mirar la realidad desde un ángulo diferente con preguntas que no se nos habían ocurrido pero que son absolutamente pertinentes y que llega al punto de producir en nosotros el deseo de un cambio en nosotros cerremos esta breve exposición recordando al maestro de maestros que por algo se le llama también el divino maestro recordemos a santo tomás de aquino ya lo ya lo hemos recordado a santo tomás de aquino pero me voy a referir al maestro de tomás y de todos es decir a nuestro señor jesucristo a jesucristo lo llamaban maestro rabí maestro pensemos que podemos aprender de este maestro las lecciones serían muchas en este caso lo que les deseo compartir como inspiración que puede servir para ustedes y que a mí me ha servido son cuatro puntos de inspiración de este maravilloso maestro llamado jesús de nazaret jesucristo cuatro puntos que muestran al mismo tiempo la novedad de la enseñanza de cristo y el impacto que tuvo en sus seguidores y sigue teniendo en nosotros primero el uso constante de la narración hoy a eso se le da un nombre sofisticado tomado del inglés storytelling contar historias jesucristo es un experto narrador las narraciones de cristo fueron tan eficaces que sin él escribir un solo libro millones y millones de libros repiten las palabras que él dijo una determinada mañana o una determinada tarde la capacidad de narrar la capacidad de contar una historia esto es absolutamente brillante porque es tan brillante porque el cerebro humano está particularmente adecuado para recibir información en clave de narración efectivamente cualquier pensamiento que nosotros tenemos lo inscribimos siempre dentro de un relato no podemos hablar de nosotros mismos sin referirnos al tiempo en el que vivimos a las cosas que nos han pasado a las expectativas que tenemos y que es todo eso tiempo sucesión de eventos narración se puede decir con un poquito de metáfora que cada uno de nosotros es un relato cada uno de nosotros es una palabra la biblia dice de cristo que en el principio existía la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros cristo es palabra pero guardadas las proporciones cada uno de nosotros es una historia es un relato de modo que no podemos pensarnos a nosotros mismos sino como relato y no podemos pensar a las personas que amamos sino como un relato no tenemos otra manera de pensar a los demás por eso digo nuestro cerebro está particularmente adecuado proporcionado a lo narrativo y cristo es un maravilloso contador de historias un maravilloso storyteller ese es cristo y eso tiene un impacto muy pero muy grande entonces primer elemento inspirador relatos segundo elemento uso inteligente de los contrastes y las paradojas cristo utiliza de una manera tan inteligente tan bella tan memorable las contradicciones sucede esto nuestro nuestro cerebro sigamos hablando del cerebro humano nuestro cerebro detecta fundamentalmente lo que es distinto lo que es diferente si por ejemplo vas a entrar a una universidad que tiene una inmensa pared a su entrada y un día vas a entrar y te encuentras que en esa pared han puesto un letrero lo que llaman un graffiti el día que eso sucede eso te impacta mucho porque esa no es la pared que tú estás acostumbrado a ver nosotros tenemos adecuado nuestro conocimiento sobre todo para eso para detectar las diferencias cuanto más completa es una diferencia es un contraste más memorable se vuelve por ejemplo la luz de la luna usualmente es una luz plateada una luz blanca diríamos pero dentro de ciertas circunstancias la luna adquiere un color rojizo a ciertas horas desde ciertos ángulos es una luna roja la última vez que hayas visto una luna roja seguramente la recuerdas porque es algo muy distinto Cristo utiliza ese recurso el recurso del contraste fuerte miremos expresiones del Señor dice él los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros es una expresión paradójica es una expresión extraña que quiere decir él con eso los primeros serán los últimos los últimos los primeros precisamente porque es una expresión paradójica precisamente porque no es obvia se queda grabada se queda grabada de modo que termina el discurso de Cristo se fue Cristo con los apóstoles para donde estaban para su hospedaje a su casa y la frase te queda sonando los primeros serán los últimos los últimos serán los primeros hay otras paradojas de Cristo parecidas el que se ensalza será humillado el que se humilla será exaltado las mismas bienaventuranzas son una tremenda paradoja como no se le va a quedar a uno en la memoria una frase como esta bienaventurados los que lloran tú oyes eso y dices que fue lo que dijo bienaventurados los que lloran como así como así que bienaventurados los que lloran porque son bienaventurados los que lloran te das cuenta está poniendo felicidad y llanto en un contraste que de inmediato te impacta ahora lo hermoso es que esa contradicción no es una simple contradicción es paradoja que no es lo mismo contradicciones que yo te dijera por ejemplo me parece que el personaje más grande de la historia humana es Simón Bolívar que es lo peor que le ha sucedido al mundo esa frase no tiene nada de inspiración porque es una simple contradicción estoy diciendo que es lo más grande que es lo más absurdo que es lo peor la simple contradicción no queda grabada tiene que tener un pequeño twist tiene que tener un ángulo especial y eso es lo que logra Cristo no es una simple contradicción es una paradoja y las paradojas de Cristo realmente cumplen su cometido entonces llevamos dos elementos inspiradores de Cristo el uso de la narración y el uso de la paradoja dos cosas muy importantes pero antes de despedirme de la paradoja quiero destacar un punto que Cristo cuando presenta sus paradojas no solamente las presenta con palabras a veces las presenta a través de acciones por ejemplo dice Cristo cuando llegan a la última cena tráeme una palangana se ciñe y empieza a lavar los pies de ellos él es el más grande él es el que hace los milagros él es el que cautiva a las multitudes él es el que ha hecho callar a sus oponentes él es el que expulsa a los demonios él es el maestro de todos y ahí les está lavando los pies esa también es paradoja el más grande está ahí a mis pies dime cómo se le va a olvidar a uno eso ver a mi maestro el que me conoce el que me ganó para Dios verlo ahí ahí lavándome los pies eso impresiona eso también está dentro de la tónica de la paradoja o lo que sucedió alguna vez cuando estaban discutiendo la eterna discusión de los apóstoles de quién era el más importante y Cristo llama a un niño y lo abraza y dice este es el más importante es decir que no sólo son palabras también a través de hechos Cristo produce ese impacto el impacto del contraste el impacto de la paradoja tercero Cristo es un maestro que inspira de una manera impresionante porque Cristo hace hablar Cristo hace hablar lo cotidiano Cristo hace hablar a lo más sencillo y cercano hay un hecho notable si tú miras las parábolas de Cristo te das cuenta que nunca aparecen personajes fantásticos nunca es decir Cristo no sigue el modelo por decir algo de las fábulas de Esopo donde un zorro habla y un cuervo le responde no no son personajes fantásticos si tú miras las parábolas de Cristo te das cuenta que en esas parábolas tampoco aparecen personajes sobrehumanos ni siquiera los personajes de las parábolas son súper santos no no son súper buenos son personas normales haciendo cosas normales esas son las parábolas del Señor cosas tan normales cosas tan cotidianas que más de una vez hay gente que me ha preguntado oiga pero cómo se entiende esta parábola del Señor donde nos está mostrando por ejemplo que hubo un mayordomo que se puso falsificar unos documentos para tratar de conseguir trabajo después eso no tiene ninguna presentación eso es el colmo que aparezca en la Biblia pero por qué aparece en la Biblia yo te puedo responder por qué aparece en la Biblia Cristo nos está enseñando a percibir el paso de Dios aún en las cosas más elementales más simples lo que podríamos llamar las cosas promedio permíteme tratar de explicarlo de esta otra manera no te ha pasado que alguna vez lees la vida de un santo de algunos santos en particular a mí me ha sucedido y tú empiezas a ver que de niño era virtuoso de joven generoso de adulto abnegado de anciano super sabio y tú empiezas a sentir que es una persona tan pero tan pero tan extraordinaria que tú dices bueno pues qué dicha para él pero ese no soy yo y cuando uno le pasa una cosa de estas no es verdad que la sensación que uno tiene es eso yo no lo puedo aplicar en mi vida esa es la sensación que uno le queda date cuenta que uno se siente excluido del relato uno se siente excluido de la enseñanza es como si un profesor teniendo enfrente su salón de clase de repente dijera bueno esta clase se la voy a dar únicamente a los súper inteligentes del salón y los demás de inmediato que sienten vámonos de aquí aquí no hay nada que hacer cristo cristo pone a hablar y hablar del reino de dios y hablar de la presencia de dios a las cosas más sencillas había una señora que tenía una moneda muy valiosa se le perdió la moneda y la señora se puso a barrer y a barrer y revisó toda la casa y de repente encontró la moneda y cuando ella encontró su moneda no pudiendo contener la alegría se fue donde las vecinas a contarles recuperé la moneda esa es la historia que nos cuenta cristo esa historia le podría pasar a cualquier señora o a cualquier señor para el caso a cualquier persona le podría pasar esas son las parábolas de cristo es la habilidad de poner a hablar lo cotidiano lo cotidiano es la habilidad de mostrar que un conocimiento nuevo en el fondo está tan cerca de ti que si abres un poquito más los ojos ya te hubieras dado cuenta que ahí estaba por algo jesús les decía tantas veces el que tenga oídos para oír que oiga y en otra ocasión refiriéndose a la mayor parte de la multitud dice tienen ojos pero no ven las parábolas de cristo son una manera maravillosa un modo maravilloso que él tiene para hacer hablar las cosas por eso hay que saber entender las parábolas porque las parábolas no son simples relatos edificantes no es como leer la vida de un santo las parábolas del evangelio no son como leer vidas de santos en las vidas de los santos con mucha frecuencia lo que uno se encuentra es que era muy bueno y luego mejoró luego se volvió perfecto creció otro poco y en flor de santidad murió y uno dice bueno para él felicitaciones pero ese no soy yo cristo no es así cristo habla de una manera que hace que uno sienta eso me podría pasar a mí y sobre todo cristo habla de una manera que hace que uno sienta el reino de dios está muy cerca tiene que estar aquí muy muy cerca de mí hace hablar lo cotidiano llevamos tres características llevamos para la cuarta y última porque no queremos excedernos en el tiempo la primera eran muchas narraciones la segunda era uso inteligente de las parábolas de las paradojas perdón el punto tercero es hacer hablar lo cotidiano y el punto cuarto que lo he dejado de último a propósito es cristo inspira porque su discurso y su vida son congruentes él es de aquellos que predica y aplica se ve se ve se ve en su vida su vida es el libro de ejercicios de la teoría que dijo con su palabra si su palabra era la teoría su vida es la práctica y esto es inolvidable por contraste recuerdo la historia que me contaba una amiga y ella tiene algunos años la historia que me contaba de cómo en su infancia o en su adolescencia ella tuvo una profesora de religión era buena profesora digamos no la última maravilla pero era buena profesora y daba los contenidos la religión los mandamientos los sacramentos esta mujer dejó la docencia y entró al mundo financiero y después un día mi querida amiga encuentra en las noticias que está en la cárcel la que fue su profesora de religión por allá por no sé qué delitos eso por supuesto decepciona profundamente y es la razón principal por la que la gente se decepciona de grupos de oración se decepciona de sacerdotes se decepciona de movimientos eclesiales porque como decía San Agustín no es sólo nuestra voz es nuestra vida la que tiene que cantar la obra divina bueno hemos terminado esta sencilla reflexión hermanos hemos hablado de inspiración y hemos hablado del maestro de maestros Jesucristo que nos inspira y hemos hablado de las cuatro grandes inspiraciones que bueno cuatro de las grandes seguramente habrá otras que nos producen un gran impacto la manera como él utiliza la narración la manera como él utiliza las paradojas que quedan grabadas en la memoria la manera como él hace hablar las cosas más sencillas y la manera como él practica y vive lo mismo que enseña es impresionante nuestro señor Jesucristo a él sea el honor a él sea la gloria y ahora hermanos quiero invitarlos a que cerremos este pequeño momento también haciendo una oración y nuestra oración muy simple muy sencilla en realidad solo tiene dos pasos primero pedirle a Dios que nosotros nos dejemos enseñar y segundo pedirle a Dios que nosotros seamos buenos instrumentos para transmitir a otros no simplemente conocimientos sino verdadera inspiración así que les invito a que nos unamos en esa plegaria recoge tu corazón que bueno que seguramente tomaste algunos apuntes te felicito pero podemos en este momento cerrar nuestra libreta o tableta o computador y fijemos solamente nuestra mirada en Jesús nuestra mirada en Jesucristo el Cristo vivo o si señor Jesucristo surge sola sola una sonrisa en mis labios con pronunciar tu nombre porque has marcado todo has marcado todo en mi vida porque no hay inspiración como la que tú me das yo te alabo yo te bendigo yo te doy la gloria a Jesús porque tú me has enseñado porque tú todos los días me enseñas porque no solamente enseñas cómo vivir sino que enseñas cuando hay que padecer cómo padecer y si hay que disfrutar cómo disfrutar y estoy seguro y así lo espero que el día que yo tenga que salir de esta tierra tú me enseñarás también cómo se sale de la tierra tú me enseñarás cómo se muere señor yo necesito que tú me enseñes y por eso te doy gracias y te doy gloria y te doy alabanza señor y solo te pido que con la gracia de tu divino espíritu yo me deje enseñar señor que yo no sea obstinado ni resistente que yo no me aparte ni me aleje de ti sino que pueda permanecer señor como verdadero discípulo tuyo por eso antes de pensar en ser maestro te pido dame la gracia de ser discípulo dame la gracia de ser de aquellos que aprenden de ti no solo los pequeños pequeñitos elementos que hemos mencionado hoy Jesús enséñame tú enséñame con tu humildad con tu silencio enséñame con tu mansedumbre con tu pureza enséñame con tu caridad con tu fortaleza enséñame con tu prudencia y con tu valor enséñame Jesús que yo sea tu discípulo que yo reciba en mi corazón todo lo que tú quieres enseñarme que no tengas que decirme lo que dijiste a los apóstoles en la última cena más quisiera decirles pero ustedes ya no pueden con más yo quiero tener siempre hambre de ti y quiero recibir de ti lo que tú quieres darme porque tú eres mi señor porque tú eres el amor de mi alma porque tú eres mi modelo mi maestro tú eres mi guía transfórmame transfórmame de tal manera señor que puedas tú vivir en mí realizar en mí tu misterio y a través de mí atraer otros corazones a las luces de la verdad de la libertad y de la auténtica paz que yo pueda entonces ser verdadero instrumento tuyo Jesús que tú puedas contar conmigo que ya sea en un salón de clase o donde tú me lleves tú puedas decir con él yo cuento con ella yo cuento que tú puedas decir yo cuento con él que tú sientas que yo soy un aliado tuyo un enviado tuyo San Pablo dijo es Dios el que los está exhortando a través de nosotros somos los embajadores de Jesucristo que palabras que yo pueda señor hacer mí hacer esas palabras pero no porque yo lo diga sino porque así lo vivo te alabo te glorifico Jesús te doy gracias Jesús te bendigo por este encuentro por este momento por este grupo de oración por todos a quienes han llegado y a quienes puedan llegar estas palabras y ahora una última misericordia te imploro dame la gracia de bendecir a estos queridos hermanos ellos te necesitan a ti no a mí permite Jesús que venga sobre ellos la bendición que están esperando y que sea grande Jesús el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre mis hermanos estuvo con ustedes Fray Nelson Medina que Dios los bendiga y muchas muchas gracias por este momento y por esta invitación vamos a ver